y está ganada oye pues es casi es joder hostias por el cual el cual no le deje nada a hostia claro no tiene escurrito hoy no ya no entro más al pérdete ya no entro más hasta él ya no entro más hasta el jueves de la semana que viene hasta el jueves coge el cual y vámonos aquí hay uno de cual déjalo déjalo le he puesto ahí un cacharro a cuando hace monte es más cabrón que bonito tenemos que coger por aquí ¿por dónde? mira vas a cruzar ya el río dime nada vamos a cruzar esto ha pasado ahí te estaban pegando de opción un segundo no me dan rabia ni en los segundos me jode menos un quinto sabe que pasao tienen 4 hostia pues espérate toma atropellado hostia que bueno tío dale al otro que queda uno cabrón se han centrado contigo toma ya la mochila pa mi flipazo hostia eh es que se han centrado en ti macho y casi me paro casi me paro casi me paro casi me paro he visto gente y me ve y ahora digo este se ha parado ala vámonos pero a ver que tiene osea que queda aquí y esto que no tenga aquí bien hostia lo has tocado están centrado en mi han dicho hay que no lo cargamos si 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 estaban de espaldas te pasa que cuando vienen dos quads deben confundir ruidos tío no se deben esperar al segundo claro tío por donde vamos torito no frenes no tengo mirilla es yo capa otra vez no pero que me has dado a mi ah no quiero ir a uno cogiendo mi quad he matado a uno cogiendo el quad oh que bueno mira es verdad lo que y eso que es lo que le puse al quad te acuerdas soy más cabrón que bonito y mira te acuerdas que le había puesto como se llama eso tío un muro de esos un una barricada si pero como se la ha puesto delante al quad pero no la ven cuando lo van a pillar como va eso lo cogerá lo pillará la zona no la ven pero no la ven